Una breve reseña en torno a cómo surge el proyecto, cómo surge esta idea de combinar diferentes actores sociales y diferentes sectores sociales para trabajar en torno a la formulación y la creación de este proyecto tan interesante que vienen poniendo en marco. Estamos en un proyecto que hemos empezado hace años con respecto a las terapias asistidas. Hemos creado la Escuela Popular de Terapia Asistida con Perros. Es un proyecto que venimos encarando de hace tiempo. Hoy estamos ya en formación de un equipo, pero hicimos un conversatorio, el cual fue enfocado más para entablar lo que es la conversación, empezar a conversar sobre estos temas como es la de discapacidad. Un tema donde está muy invisibilizado. La idea era de este conversatorio no poner un disertante, ponerme a hablar yo sobre perros, como las profesionales, hablar de las terapias, de la patología y que nos hicieran un par de preguntas. La idea era entablar la conversación con la sociedad, con la comunidad. Y fue muy enriquecedor porque entraban gente referente de los barrios, padres de personas con distintas patologías. Y nos iban haciendo preguntas sobre lo que era el proyecto, sobre las terapias, porque no hay mucho conocimiento sobre este tema. Y lo bueno es que nosotros acá entablamos esta conversación y uno puede saber qué es lo que sucede en cada barrio, en cada hogar. Porque de eso es lo que se trata esto, porque nosotros podemos brindar un servicio desde nuestro conocimiento técnico. Lo interesante es que uno sepa qué es lo que necesitan las personas. El tema que sea inclusivo, no solamente el empezar a entablar la conversación de la discapacidad, de ponerlo en la conversación diaria de nuestra comunidad, sino también que sea inclusivo en que puedan tener acceso a este tipo de terapia, tanto un profesional como la persona que está sin trabajo o el trabajador. Todas las personas con discapacidades puedan tener acceso a este tipo de terapia. No nosotros venir y decir, bueno, tenemos esto para ofrecer, sino construir desde la necesidad del vecino, del barrio, y ahí integrarlo al conocimiento que tenemos nosotros. Esa es más o menos la idea, empezar a hablar de discapacidad, empezar a hablar de la tercera edad, empezar a hablar del privado, de la libertad, de todos los temas que muchas veces la sociedad desvía la mirada y no se toca. Entonces el año pasado, cuando Diego hizo un entrenamiento en la Universidad Interamericana, a distancia, ya en pandemia, hizo un curso, se preparó para criar y enseñar perros, para que sean perros, con terapias asistidas, para terapias asistidas, ahí me enganchó, me llamó y me dijo que lo ayudara para pensar un proyecto que tenía que hacer para esa... Y entonces ahí nos juntamos y apareció el motivo, porque tanto Diego como yo somos compañeros que... El hecho de que hayan unos servicios fantásticos para algunos pocos y no tenga acceso al conjunto, a los dos nos duele, por distintas historias de cada uno, nos duele y queremos el acceso igualitario a los servicios que existen. Hoy, los servicios de las terapias asistidas con perros son servicios o para gente muy selecta, que los puede pagar y son muy caros, o gente que tiene algún... Se las arregla a través de las obras sociales y saca como un servicio de fonoaudiología, pero en realidad les paga a los que hacen terapias asistidas con perros. Gracias a esa voluntad nos juntamos y empezamos a hacerlo al proyecto y dijimos hagámoslo en la realidad este proyecto. Segunda cosa, voluntad de asociarse. No hay ningún proyecto que sea sustentable, que pueda existir, que no tenga al Estado adentro, aunque sea como ausente, y que no lo explicite al Estado, por lo menos explicite la ausencia del Estado cuando el Estado no está, y que no considere y no incorpore a los distintos actores que tienen que ver necesariamente con el proyecto, y que van a tener que ver, y entonces lo que estamos tratando de construir, y lo estamos construyendo con mucha paciencia de Diego y con mucha sistematicidad, estamos construyendo esa voluntad de asociarse que tienen que tener los actores, porque los actores tienen que estar muchas veces, se hacen diagnósticos, foda, bla, 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 planificación, planificación estratégica territorial, y se enumeran todos los actores, pero construir la voluntad de asociarse es esencial, decimos nosotros, depende de un primer relevamiento de actores, teníamos que ver, ¿quiénes tienen que tener que ver con esto? ¿Dónde van a estar? ¿Dónde queremos hacerlo? Bueno, hicimos ese relevamiento de actores, y rápido, y empezamos a buscar los actores donde estuvieran. Y este conversatorio fue muy interesante, porque fue la primer mesa en donde pudimos juntarnos varios de esos actores, faltaba uno una vez, lo hicimos en dos días, entonces pudimos incluir el aparato del Estado municipal, las áreas que podrían, que tienen que ver con estas cosas, las profesionales, profesionales que hacen esto en otras provincias, que tienen otra experiencia y que pueden mirarnos de afuera, algún universitario para que tenga su cabecita, lo académico solo, para mí no sirve para hacer proyectos, pero junto, está bueno que te mire. Nosotros hicimos pruebas de gestión asociada acá, en la práctica en Mendoza, hace años, con el programa Mejoramiento de Barrios, inventamos, hicimos, gestionamos las mesas de gestión en los barrios, así nos conocimos con Diego, en una mesa de gestión donde el Estado, con las organizaciones, el Estado provincial, municipal, las organizaciones y los vecinos que se les diera la gana de estar, podían reunirse para diseñar, controlar las empresas que hacían las obras, muchas funciones tenían las mesas de gestión, y diseñar proyectos. Una de las estrategias del grupo proyecto es de buscarlo al actor, se llama sensibilización de actores, o como le quieran llamar. Hay todo un aprendizaje profesional, yo me especialicé hace muchísimos años en la Flaxo, con mi maestro que inventó prácticamente los inventores de toda una metodología que se llama planificación participativa y gestión asociada. Las políticas públicas no las diseñan solo el Estado, las políticas públicas miles de veces, las más de las veces las diseñan los actores, el Estado muchísimas veces, cuando no es un Estado como el que queremos, un Estado presente, un Estado activo, que se meta con los actores al ruedo y se ponga, cuando no tenemos ese Estado, muchísimas veces las políticas públicas, en Mendoza básicamente el actor empresarial define las políticas públicas en muchos sectores, yo digo. Entonces los ciudadanos podemos perfectamente concentrarnos y empezar a construir política pública, y la construimos convocando al Estado, convocando a los que nos quieran escuchar, esta es una política pública, ¿de qué? De hacer más igualitario, un acceso igualitario a los pibes, que uno cada vez hace este problema, en una escuelita de 600 alumnos, tenemos que calcular que hay como 10 pibes que tienen este problema, que tienen estos problemas del entorno autista y algunos otros síndromes que están cerca, entonces hay muchísimos, y si estas terapias tan sencillas, pero tan cuidadosas, y que necesitan tanto trabajo, como el de dos años de cría, que es lo que viene haciendo Diego y sabe hacer, entonces Diego tiene que enseñar, las chicas, las señoras, las profesionales que se dedican a los chicos con autismo en Mendoza, tienen mucho para decir, entonces decíamos con el Diego, armemos un centro de referencia, ¿dónde? En Maipú, en un municipio abierto para nosotros, cercano, un Estado bastante presente, entonces hagámoslo acá, y hagamos un centro de referencia, para que los de la acera, los de Goy Cruz y los de San Rafael, puedan empezar a tener estas políticas públicas, lo que podríamos decir, la sintonía fina de la política pública, la sintonía fina de la política social, no es que es la que las redes, los autoconstructores, las organizaciones autónomas también construyen, pero a nosotros nos parece que esto se construye en una cosa posible, factible, sustentable y eficiente, cuando juntamos los actores adecuados, y nosotros nos dimos cuenta en el conversatorio, que eso levantó la energía del proyecto, porque los propios actores, entre ellos, tendieron a asociarse, porque se reconocieron como personas que les interesa lo mismo, y son personas que en la realidad social, tal como nos la ha vendido mucho más el neoliberalismo, la budizó, estamos cada uno, los académicos en los suyos, entonces los políticos contratan a los técnicos, los técnicos deciden por su lado, los pobladores demandan, y si no, se hacen punteros para poder tener algún beneficio, y el Estado hace lo que puede, en el territorio es tanto hacer las tensiones, entonces el Estado, cuando ve una tensión en el territorio, cuando ve que hay una falta en el territorio, ¿qué tiene que hacer? Se tiene que acercar, porque ahí donde está la tensión, sabe el Estado, que hay actores más fuertes y actores más débiles, ¿qué tiene que hacer el Estado argentino democrático? El Estado democrático lo que tiene que hacer es buscar el equilibrio entre los actores, entonces el Estado tiene que abrir, bueno, y si no se le ocurrió al Estado pobre, Estado que está empobrecido, el neoliberalismo hace eso, lo empobrece, no las personas, las personas son fantásticas. En general lo que se sacó fue mucho, porque de ahí instalamos todo lo que es la necesidad que tienen las personas en los barrios, es la manera de poder integrar el conocimiento tanto de los perros como de las profesionales a la necesidad que tiene el barrio, porque nosotros podemos venir con una, querer hacer tal cosa, pero el barrio tiene otra realidad. Así que eso fue lo grandioso de esto, del poder hacer esa integración entre el conocimiento, la experiencia y la necesidad que tienen las personas. Y bueno, y lo otro es que ya se dio un puntapié inicial en la conversación de lo que son las discapacidades. Invitamos a profesionales de todo el país que pudimos hacer hablar solamente a un par, que eran un adiestrador y una profesional de Rosario, pero hubo participación de otros compañeros que habían hecho el curso, el último curso que hicimos la Universidad Abierta Interamericana, que esto de pandemia nos ayudó para poder tener este contacto. No nos pudimos hacer presencial, pero realmente fue fabuloso porque nos pudimos juntar profesionales de todo el país, que vamos a seguir en conversatorio, porque esto es lo que nos va enriqueciendo. Bueno, y un agradecimiento inmenso hacia Giramundo TV, que siempre está para difundir estos proyectos. Es uno de los canales que siempre está mostrando lo que otros canales comerciales no te lo pasan.